Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Huele a venganza ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Ah, shit, here we go again Surprise, motherfucker En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Internet, hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Smoke weed every day Smoke weed every day